qué tal a todos mi nombre es master city y bienvenido a un vídeo más de battle arena eres venture ya el día de ayer finalizó lo que fue el evento de lo que es el casano cuantos a nivel de alianza para conseguir lo que son cuantos de acechador y ahora comenzó nuevamente lo que es el torneo del casano cuantos a nivel individual y bueno vamos a reclamar una vez el primer pulgar va 1176 y yo voy 74 ya que esto ha avanzado poco se me ha avanzado lo que es campaña jefe de campaña y bueno en lo que fue que estiré el evento de casano cuantos a nivel individual a nivel de alianza voy a mostrar en qué puesto quedamos si como evento ya tengo ahí esos cofres que me van a dar ayudar a avanzar más rápido lo que se esté casando cuantos a nivel individual a casar en posiciones pero bueno vamos a ver nosotros nos quedamos en lo que es la liga platino vamos a ver lo último lo que es el último evento el casano cuantos en nivel de alianza conseguimos lo que fue lo que es el segundo puesto el segundo puesto aquí está y te lo voy a poner un segundo puesto si no me equivoco a ver vamos a ver dónde está no sólo no reclamo pero no creo que sea por eso lo que es lo que es lo que los cuantos por no haber reclamado bueno creo que se haya pasado no me digas que me he perdido los cuantos de los cuantos desechador no creo que haya perdido los cuantos desechador o si parece que parece que al no haber reclamado he perdido los cuantos desechador debí haber reclamado tal vez pero se me ha pasado poco tiempo pero no no creo que haya perdido los cuantos desechador no no creo no creo que haya perdido no 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 me niego a pensar a pensar a pensar que he perdido que he perdido los cuantos desechador me niego a pensar que he perdido los cuantos desechador bueno acá todavía tengo para reclamar algo más el conjunto semanal ahí vamos a reclamar el conjunto semanal algunas 10 errores más de desafío pero no creo que haya perdido los cuantos porque quedamos segundo puesto nos tenía que dar 90 cuantos desechador por eso me niego a que no 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 puede ser me niego a eso me niego a eso me niego a que me haya quedado sin mis cuantos desechador por no haber reclamado no ha pasado ni un día ni un día bueno un día sí pero no creo que me hayan quitado los cuantos desechador a ver como digo me niego me niego a eso es que tengo que reclamar todo de repente no 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 creo que me han quitado los cuantos desechador vamos a desafío en el león diga platino tu puesto de 6 de 7 dice bueno digamos en el sexto puesto cuando yo iba estábamos en el segundo puesto no me no creo que creer que del segundo puesto nos hayan pasado hasta el séptimo hasta el sexto bueno ya voy quinto puesto y no debí haberme apurado pero bueno vamos a ver si ya una vez conseguimos eh conseguimos subir más en el 74 eh son 50 más que he conseguido ya ya de momento del puesto 15 creo que ya menos de 15 creo que sí estoy en el puesto 5 y ahora me van a pedir que suba para reclamar para reclamar que suba al tercer puesto así que voy a pausar un rato voy a ver que haga algo interesante para hacer eso de que subir al tercer puesto y también quitarme la duda porque ahorita quiero ver esto de acá que esto que me dice que hemos quedado en el último evento en la casano cuantos en liga platino de 6 a 7 habiendo estado entre los segundo puesto no creo que no se hayan pasado tan rápido no me niego a creer que no se hayan pasado tan rápido así que quiero ver eso ahorita pero no sale acá tengo que agarrar ni esperar a acá a abrir ese cofre para ver y darme cuenta si de verdad es que nos pasaron el segundo puesto al sexto puesto aunque me niego a creer eso pero vamos a a esperar a que haya algo interesante que valga que la pena que me pongan al tercer puesto así que hausemos una pausa veo si hay algo interesante para reclamar en lo que es casano cuantos a nivel individual algún es lo interesante algún cuanto interesante y y y entonces ahí le agarro comenzó vengo le tomamos el video y de ahí nos quitamos la duda si es que del segundo puesto que ya que ya nos pasaron y quedamos en el sexto puesto así que bueno volvemos a postar el video y ya volvemos bueno después de unas horas si literalmente unas horas ya le tomamos el video pero que se preguntan si porque de unas horas bueno porque cada desafío dura una hora y no había nada interesante bueno hasta ahora que ya va a terminar este desafío le quedan 12 minutos nos pide bueno se cortó rápido nos pide llegar el repuesto 1-3 bueno como yo me apresuré a reclamar el cofre por mi reacción de que supuestamente eh yo pensé que hasta el día de ayer estábamos en el puesto 2 de la liga platino y ahora que salga que estamos en el puesto 6 y no andamos no puede ser que en 4 horas nos hayan volteado la tortilla y el segundo puesto ya nos hayan mandado al sexto puesto no sé si las personas se confiaron y ya no comenzaron a hacer más recolectas entre ellos incluyéndome bueno porque yo estaba ocupado el día de ayer el día de ayer me ha amanecido de lunes de domingo para el lunes avanzando mis trabajos saben que yo estudio ya no haré nada seguía avanzando tenía lo que era una olimpiada de matemáticas en lo que era a nivel institucional tenía que presentar lo que era un valutario de las 60 preguntas de matemáticas de la olimpiada o hacia la mitad tenía lo que era que presentar comunicación y bueno estaba recontra ocupado entonces ya no ya no me metí a hacer recolectas por eso que me sorprende la última vez que agarré el celular estábamos en segundo puesto y ahora que estamos en sexto puesto bueno fue algo que me explotó la cabeza en menos de 4 horas nos voltearon de segundo a sexto no sé bueno vamos a reclamar 11 minutos 10 minutos eh 334 el tercer puesto tiene 417 vamos a apurarnos a conseguir este quantum para conseguir lo que son estos quantum de horus que nos ayudaron a subir un poco más a horus mmm vamos a primero lo mismo de siempre bueno la mañana yo entré y hice lo que era eh la campaña pero no me di cuenta de que eh el puesto que había quedado o sea no me di cuenta vamos a renunciar esto y no me percaté si estábamos en qué puesto había quedado yo pensé que como estaba en el segundo puesto íbamos a ya pues ya ya habíamos quedado en el segundo puesto pero esto de que un momento a otro agarran y me digan que no que no estábamos en el quinto puesto en el segundo puesto sino que en el quinto en el sexto puesto o sea que en unas horas 4 horas específicamente de lo que tenemos más de 26 mil eh pasábamos al sexto puesto ya creo que el primer puesto ya estaba que no se prueba por más de 20 mil cuantos ya tenía como 40 mil 50 mil pero nosotros le estábamos sacando al tercer puesto casi una diferencia de 5 mil cuantos no sé qué qué pasó o sea un momento a otro se voltearon las cosas y quedamos de segundo a sexto no ahí creo que ha sido ya de jadez de todos los miembros así que hemos quedado en sexto puesto de segundo a sexto puesto o anunciado de jadez incluyéndome porque ya nos habíamos confiado porque como dije al segundo puesto le estábamos sacando una ventaja al tercer puesto le estábamos sacando una ventaja de más de cinco mil cuantos o sea y dije ya con cinco mil cuantos ya que nos van a alcanzar pero que ahora nos hayan volteado y que eh nos hayan pasado en cuatro horas del segundo al sexto es algo que me hizo que me reventara la cabeza que me explotara algo así como es y mi reacción ha sido este real no ha sido nada improvisado no ha sido inventado no ha sido algo estudiado no ha sido real o sea que de verdad que el segundo puesto que yo estaba confiado ya conseguir 90 cuantos de lo que es este acechador para potenciar al héroe diré para evolucionar al héroe para mejorar lo que hace equipo porque acechador es un buen héroe eh pero como yo no tengo cuantos para mejorarlo lo he dejado de lado por eso no lo estoy usando pero eh que pasemos de segundo a sexto es algo que como dije me hizo explotar la cabeza bueno vamos a ver lo que ya tengo para mejorar a este héroe si volviendo el bosque vamos a evolucionar las cuatro estrellas vamos a ver cuánto mejora los cinco mil ciento cuarenta tiene mil cuatrocientos setenta y seis vamos a ver si pongamos y lo que equipamos así como que tengamos escudito distancia mágica ataque físico que me da fuerza 15 inteligencia los cinco mil doscientos setenta y siete todavía no lo voy a potenciar el equipo no lo voy a encantar pero eh vamos a avanzar cambiando consiguiendo consiguiendo creo que ahorita el torneo no me estoy enfrentando porque no estoy en buen nivel no estoy en buen nivel ahorita eh estoy solamente en ochenta y dos y lo que me estoy enfrentando contra jugadores del nivel setenta del nivel ciento dos diez ciento veinte y bueno ahora sí ya para reclamar la última esta expedición lo vamos a hacer a la antigüita y vamos a ver a ver más o menos como nos va a ver ahorita casi la mayoría de miseros están en ochenta y dos bueno excepto este está en ochenta y uno y la bruja del bos la bruja lunar está en setenta y nueve si tengo que subirlo pero ahora ya está los de noventa no me hacen nada así que bueno ya reclamemos y ya está cofre más acá ya son como cuatro por veintidós son ochenta y ocho más doce son como eh más dieciséis son como ciento cuatro y si ya estoy en tercer puesto participo y ahora sí reclamo los cuantos de orus que ya lo tengo evolucionado a cuatro estrellas pero mejorar las cinco estrellas es en la meta mejorar las cinco estrellas eh pero ahora sí vamos a ver si ya el próximo como ya no me va a pedir que ya suba a cuatro a tres centros en el top tres si no que esté entre el top uno no sé de repente eh no sé si seguir reclamando más cosas eh expediciones o este cofre de la alianza que son que tengo acá que son como creo que cien cuantos más pero igual así no llego al primer puesto y bueno esto todavía ha sido no me lo creo de la liga platino de segundo a sexto de segunda a sexto como es posible creo que nos hemos confiado como dije estábamos en cinco mil de una diferencia y en cuatro horas es algo que hasta ahora no me lo creo estábamos tan bien creo que hasta el día lunes ocho de la mañana todos estaban tan bien pero ya como nos confiamos que quedaba cuatro horas y seguíamos en segundo puesto ya no hicimos nada y plum nos bajaron hasta el sexto bueno eso no vale confiarse como dicen en la puerta del horno en la puerta del horno hasta el pan se quema y eso que pasa con nosotros ya que en la puerta del horno nos han quitado lo que es este vamos a reclamar acá misiones que ya se ha hecho nos han quitado los 90 cuantos de de acechador vamos a vender lo que ya hemos conseguido acá yo compro unas cosas a ver si seguimos potenciando para algún otro héroe no sé qué héroe quiere que eso va de repente como dije al guerrero del desierto por ahí no sé a a lo que es el guardián del mar o por ahí también está lo que es este Zeus el dragón bebé siempre siempre compro cosas para potenciar a mis héroes no ahí bueno a sirena bispo fantasma eh diabla bestia que está más de 660 cuantos ahora lo puedo subir a 4 estrellas a 3 estrellas a admirante o a chaupau no bueno ya ya reclamamos y ahora al próximo ya se abre una hora y bueno ya lo vamos a dejar hasta acá el video creo que la verdad no me lo puedo creer hasta ahora que hayamos perdido la diga eh encalzando cuantos a nivel de alianza no puedo creer que hayamos perdido la diga platino de estar en segundo puesto de quedar en sexto puesto solamente en menos de 4 horas no puede ser no me lo creo hasta ahora no me lo creo me niego a creerlo pero bueno así son las cosas y bueno si te ya haces aquí te gustó el video te gustó el contenido y no estás suscrito te invito a que te suscribas botón rojo con esa suscripción me dios bastante para que se canal siga creciendo cada día más y no puedo sirviendo a más personas te invito a apoyarme con tu granito dale en dejándole un like a este video rompiente el botón de like así youtube lo sitúa en la mejor posición me dios a mi al creador así que soy más contenido ya que me de cuenta si ese tipo de contenido les gusta o no de acuerdo a sus likes te invito a que te pases a mi la lista de videos mis videos que subo ya que también subo videos que no se encuentran en la lista de producción y bueno vean no se borró más te pienso mirar MasterCity y hasta ahora que no me lo creo es increíble MasterCity nos vemos hasta un próximo video y chao no puede ser